Los pulmones son los órganos principales del aparato respiratorio. Gracias a su funcionamiento realizamos el intercambio gaseoso, es decir, suministramos el oxígeno al cuerpo y expulsamos dióxido de carbono, que es el desecho producido por las células. Las células de todos los tejidos del cuerpo tienen la facultad de dividirse para formar nuevas células y sustituir las dañadas, envejecidas o muertas. Cuando este proceso se ve alterado, las células pueden dividirse de forma incontrolada. Si en este caso y este crecimiento incontrolado se da en el tejido pulmonar, estaremos hablando de cáncer de pulmón. Los tipos de cáncer de pulmón se dividen en cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este criterio se establece según el aspecto de las células al microscopio. El tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas es el que se da con mayor frecuencia y representa un 80% de este tipo de cáncer. También tiene una mayor incidencia en hombres que en mujeres, aunque recientemente se ha demostrado que al igual exposición al tabaco, éstas presentan un mayor riesgo. Los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de pulmón están relacionados con cuestiones de tipo externo, aunque igualmente existen factores endógenos que pueden llevar al desarrollo del padecimiento, como la genética, por mutaciones, antecedentes familiares o el sexo. Sin embargo, como indicamos, los factores de riesgo exógenos más relevantes son el tabaco. Entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o ex fumadores, pero no solo es el consumo. También el humo del tabaco contiene altas concentraciones de carcinógenos que igualmente son inhalados tanto por fumadores como no fumadores. Son lo que llamamos fumadores pasivos. El trabajo, especialmente los mineros, quienes están sometidos a la inhalación de minerales como el uranio. O bien, trabajadores que están expuestos a químicos como el arsénico, azufre, productos de carbón, gasolina, etc. La contaminación atmosférica. La atmósfera, especialmente la urbana, tiene gran cantidad de gases perjudiciales para la salud, que inevitablemente inhalamos. Como el humo de los motores de explosión o el gas radón natural, el cual es radiactivo y que se encuentra en las rocas y el suelo de la tierra y se forma por descomposición natural del radio. O el consumo de marihuana. Al comparar los cigarros de marihuana con los de tabaco, se encontró que la cantidad de alquitrán inhalado era mayor en los primeros, es decir, en los cigarros de marihuana, depositándose en mayor cantidad en el tracto respiratorio. Frente a este tipo de cáncer, pueden aparecer ciertos síntomas que nos pueden alertar de su padecimiento. Entre ellos, está la tos acompañada con frecuencia de expectoración, tos con sangre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga o notar cambios en la voz. A medida que avanza, puede provocar otros síntomas como la pérdida de apetito o de peso, dolor óseo y debilidad Por otro lado, el tratamiento para este padecimiento, por lo general, consiste en la cirugía para extraer el tumor o radioterapia donde las células cancerosas se eliminarían con rayos X. El pronóstico y la recuperación dependerán en gran medida de la etapa en la que se haya intervenido, el tipo y tamaño de tumor, así como el estado de salud del paciente. Dado que la probabilidad de padecer esta enfermedad es mayor si el paciente es fumador, la mejor forma de prevenirlo es dejando el tabaco. Sabemos que la probabilidad aumenta también siendo fumador pasivo, así pues debemos procurar alejarnos de este factor de riesgo. De la misma manera, debemos intentar reducir el riesgo en el ámbito laboral a través del uso de suficientes equipos de protección.